No, 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 no Sin veredas me voy a morir Oye, no me abandones Sin veredas me voy a morir Desde a un día te anhelo Mi cariño te quiero entregar Y yo te quiero Oye, no me abandones Sin veredas me voy a morir Oye, no me abandones Y si no vuelves me voy a morir Oye, yo a ti te quiero Y si vuelves viviremos a ti En la gente a tu tierra de adentro Mi cariño te quiero entregar Y yo te quiero Oye, no te abandones Si me dejas tú voy a sufrir Me voy a morir Oye cariño santo Y me entras caminando Y yo te necesito Oye dame un cariñito Y yo te quiero Y yo te quiero Y te quiero hacer feliz Oye, ven a mi mamita Oye, para que veas que cosita Oye, ve, oye, ve Oye, ve, yo sin ti Y yo no puedo vivir Oye, cariño santo Yo sin ti Un clave que te quiero Yo sin ti Que tú eres mi anhelo Yo sin ti Oye, yo sin ti Tú sin ti Ambas y caballeros En el piano En el de Don Aguado Cristian Rodríguez Comienza Cristian Oye, cariño santo Oye, cariño santo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Watch me. Sabroso.